Música Música Es un espectáculo Totalmente en vivo Aquí está Música 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 en verano está helada No, 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 aquí me damos baja agua también, ¿eh? Hola, me quedan chulas Porque usted, nuestro querido público, siempre se merece lo mejor No, aquello canal de agua Sí Está guapo, ¿eh? Ah, bueno, por ahí, ¿no? ¡Petú! ¡Piedra, piedra! ¡Vamos a ver si cae! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Va a venir agua por aquí, no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Vamos a bajar el peor, ¿eh? Chungo, chungo ya lo hemos hecho ¿Eh? No, no, los chungos ya está hecho Ya todo lo que voy a ver Respira, respira La verdad es que te das a mirar para atrás No, mira Sí No, hombre, lo tengo que equivocar mucho Sí, ya sí que me te veías bajar No, 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 bajada Tiene la bajada y luego subida ¡Suscríbete al canal! Palito por aquí Este es el pino, este es tú, hostia, te lo digo, Dios Hostia, me ha pegado ahí Tienes que venir con unos motosierros aquí y ha quitado ¿Sabes? Llega los hostiaños con el tobillo, tío ¿Sabes? Este arroyo está cerca Este arroyo está cerca ¡Qué rico de ver! Yo no voy a llenar ¿Sabes? ¡Que la voy a llenar! ¡Qué fresca! Ya está, ya está, hombre Ya veo el salto, mira, hay que subir Ah, ese, ese Eso es lo que tú decías, puta Hostia, hostia, tío, ¿cómo cantas? No tengo que me vaya para allá Eso de puta Échame una foto, anda Échame una foto ahí, anda ¡Ah! ¡Ahí eres Palma! ¡Ahí eres Palma! ¡Olejo! Ahí abajo, espera, voy para allá Ahí abajo, oí, vamos a ver Ahí abajo, la receta Luego está, ahora vamos a ver Aquí está ¿Qué, gracias? Yo estoy aquí ¿Sí? va a ser un tío, yo te la confía, no me quedé ganado a ver, tírame pa' mi jeje, tíji, jeje, alza a ver, nada, pa' arriba te tocas a ti bravo e apresente Y ahora, dame, tira su barriga. ¡Suscríbete al canal! Toma tu móvil, hombre. Por favor, rájame. Dime esta es la magia. ¿Dónde está la magia? Dios mío, ¿dónde está la magia? De la Alistair es Fixiana. Dime esta es тоже con la magia. ¿Dónde está la magia? Isla la magia. Tres matazán, Mira, de hecho vamos a caminar ya Esto es la topista Buena mierda Buena mierda